¿Estás? Saludos, muy bien. Este rol de la mujer que bota fuego, qué bueno tener la oportunidad de presentarla por primera vez juntos en los Latinamas. Bueno, me imagino que significa algo muy importante en tu carrera, trabajar con Natalia. ¿Con quién más te gustaría trabajar o ya tienes en puerta? Cómo no, trabajar con Natalia es uno de esos grandes pasos y pasos lindos como que han pasado en mi carrera. Hoy día, bueno, estoy promocionando esta canción con ella. Yo creo que hasta final de año tendré también una serie de conciertos y la cosa. El próximo año empiezo a grabar mi nuevo disco. Ya he estado escribiendo las canciones para ese disco, pero todavía no he pensado si hacer colaboraciones como mientras lo grabo o de pronto después de ya grabarlo, ¿sabes? Ok, pero has platicado ya con artistas para hacer colaboraciones. ¿Quiénes son tus preferidos, por ejemplo? No, por lo pronto no. Me parecería bellísimo tener la oportunidad de colaborar con muchos artistas. Durante mi carrera hay muchos artistas que admiro. Entre los colombianos estaría buenísimo poder hacer algo en algún momento con Juanes. Me encanta su música, soy fan de su trabajo de toda la vida. Pero por ahora no están en los planetas, digamos. ¿Algún mexicano, por ejemplo, algún cantante mexicano que te gustaría en un futuro o que admiras en lo personal? Uf, claro, un montón. Siempre me hubiera encantado tener la oportunidad de hacer algo con Juan Gabriel. Desafortunadamente no fue mi tiempo, digamos. Claro. Pero hay muchos mexicanos, los cuales me encanta su música. El Caloncho, León Larregui, no sé, ¿sabes? Me gusta mucho él también. ¿Podrías invitar a la gente a que vengan a los que miren y a los que miren y a los que miren en Telemundo para ver tus personajes en Telemundo? Claro que sí. Amigos, queridos, yo soy Manuel Medrano y quiero invitarlos a que no se pierdan los Latin Amas acá por Telemundo. Van a haber grandes sorpresas y yo sé que la van a pasar muy bien. Los quiero y les mando un beso. Ahí está, gracias. Oye, ¿puedo hablar acá de tus tatuajes? Porque me encantan. A ver, platícame un poquito de ellos. A ver, por favor, que ábalos. Gracias. Bueno, tengo un par, tengo un par. Este es mi papá y toda la vida fue locutor y tiene un programa que se llama Levántate y Canta. Y eso es lo que dice ahí en estas letras. Tengo dos canarios y dos rosas, que son las flores y las aves favoritas de mi mamá. Tengo un tigre, me representa mucha fuerza. Por ahí va la cosa. Por acá tengo una chica. A ver, ¿quién es esta chica? Es como que yo siempre le escribo canciones a la mujer, ¿sabes? Y me inspira mucho. Por eso meto a todas algunas chicas. Ajá. Oye, ¿tu papá luce así como un macho americano? Parece un rockstar, ¿no? Un rockstar. Esta foto es una foto real, más o menos de los setentas, ochentas y tenía su afro gigante, ¿sabes? Sí, sí, toda la vida ha hecho rabia, ha sido amante de la rabia. Bueno, ¿y por qué no le dices a tus fans? Encárgales tu música, encárgales algún proyecto, algo que tengas ahí guardadito que quieras contarles. Claro que sí. Amigos queridos, yo soy Manuel Medrano. Quiero invitarlos a escuchar toda mi música en su plataforma favorita. Invitarlos también a que no se pierdan el nuevo video de La Mujer que Bota Juego junto a Natalia Jiménez, que ya está disponible en mi canal de YouTube. Y que estén pendientes a arrobaManuelMedrano en Instagram y en Twitter porque se vienen muchas sorpresas. Nos mandan un beso y nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias. Chicos, muchas gracias. Chicos, muchas gracias.